Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que se están sumando a esta premiación de la mejor empresa para los jóvenes profesionales en Argentina, que estamos haciendo por tercer año consecutivo, y bueno, dadas las condiciones, realizarlas también de manera online, así que esperamos que puedan disfrutar, tal como quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar en los años anteriores, de este reconocimiento en persona en Buenos Aires, y hoy día ya a distancia entre los diferentes países que nos pueden acompañar hoy día, la mayoría argentina, pero también personas de otros países. Nos acompaña el día de hoy gran parte de nuestro equipo en First Job, está con nosotros Nathalie León, que es Product Manager de EFI, está Andrea Ferreira, que es nuestra cambiadora de comunicación, y está también Sufí Geraudo, también fundadora de la empresa. Vamos a tener al finalizar, finalizando esta premiación, vamos a tener el panel con los primeros top tres lugares, para que ustedes se puedan quedar y así hacerles las preguntas correspondientes de que puedan entender por qué estas organizaciones están teniendo estos excelentes resultados. Por otro lado, también vamos a hacer un countdown de la empresa, les recomendamos que puedan acompañarnos en todo este momento a través de las redes sociales, con el hashtag EFI Argentina, y a toda la empresa les fue entregado su kit de comunicación, en caso de que no lo tengan también nos los pueden avisar, y les recomendamos que puedan también participar en el chat que está abajo, donde pueden cambiar la opción, donde dice panelistas, dan clic, y agregan a panelistas y participantes, y todas las personas nos van a ver y van a conocer cuando salga a su organización, salga a su empresa, y puedan estar ahí también gritando y aplaudiendo, aunque sea virtualmente. Saludamos, acá tenemos a algunas personas, Mirko Bombieri, que se unió a Florencia Lacia, que también están participando en el chat, a Sebastián Villafañe, que están participando, y ya pronto vamos a comenzar con la premiación. También en el caso que ustedes quieran, pueden compartir el link con su organización para que pueda ingresar completamente. También acá nos saluda a Alejandra Martini, también saluda a Alejandro, desde Santander, Argentina, Federico Rosenberg, también desde Fusifich, Grisa Frigeyro, también de Sanofi, y María Florencia Chaval, también de Fusifich. Alba Mora, también de Sanofi, también un saludo a Alba, que nos está acompañando en varios eventos que estamos realizando en FIA Argentina, Florencia Carol, también desde SAP Argentina, está ahí saludando. Entonces, ya para también comenzar a tiempo, yo creo que otra de las cosas que nos permite la tecnología es tener menos atrasos con los eventos, ¿sí? Lamentablemente no vamos a tener el desayuno que realizamos en Argentina, así que espero que todos estén allá con alguna factura, quizá con algún mate, que puedan acompañar desde la distancia. Ok, entonces, vamos acá a compartir. Ahí estamos. Nos está compartiendo. Quisiera también comentarles sobre nosotros en First Team, lo que estamos haciendo en temas de Futuro del Talento, específicamente con la experiencia que hemos tenido trabajando ya con más de 500 empresas, grandes empresas en Latinoamérica. Este año hemos tenido la oportunidad de acompañar organizaciones en 13 países de la región, y básicamente a través de una solución que mejora la experiencia del empleado, ¿sí? El Candidate Experience. Basado en tres pilares, en data, entregamos, tenemos diferentes estudios, uno de ellos, EFI, donde entregamos data valiosa a las empresas para mejorar el marcha entre los candidatos y sus postulantes. A nivel de comunicaciones, podemos ayudar con todas las estrategias de comunicaciones, también, fuertemente, en lo que es la gestión de LinkedIn, social media de LinkedIn, y a nivel de reclutamiento, proveemos también reclutamiento para jóvenes profesionales, tanto en Chile como en otros países de la región, y también tenemos una solución en Tuend, que ahí pronto también les permite generar un propio applicant tracking system o potenciar los sistemas que ustedes ya tienen, ¿sí? En específico, las marcas que hoy día componen FirstJob, aparte de EFI, también está HyperJob, que es esta plataforma que les mencionaba, que es una plataforma en Tuend para gestionar a los candidatos, integrarse con las plataformas de empleo, hacer multiposting, integrarse con sistemas de tesis en línea, gestionar referidos, gestionar la movilidad interna, y también gestionar, entre otras cosas, lo que tiene que ver con la solicitud de los documentos pre-onboarding, entre otros. En We Are First, en nuestra organización, trabajamos todo lo que tiene que ver con consultoría en Employer Branding, en Employer Experience, y a nivel de LinkedIn, hacemos social media especializado en marca empleadora. Si alguno de ustedes, después de esta reunión, tiene durante el año también alguna necesidad que tiene que ver con marca empleadora, o con reclutamiento digital, felices estamos de poder apoyarlos. ¿Qué es lo que estamos construyendo y dónde un poco va el futuro? En lo que tiene que ver con oportunidades laborales para recién grabados, tanto para prácticas como in-level, que sean remotas. Tenemos acá una ventaja, que podemos difundir lo anuncio en 13 países de la región, y también lo que tiene que ver con bootcamp de mejoramiento de habilidades para potenciar ciertas carreras que hoy día están, digamos, con un déficit muy fuerte en la región, como carreras de programación, data scientists, y comerciantes, entre otros. La actualidad, a nivel de marca empleadora, como COVID, está generando bastante cambios. Uno de ellos es, digamos, un estudio que hizo Gartner, donde habla de las nueve macrotendencias que hoy día ya están ocurriendo a nivel de marca empleadora, y que de alguna manera las organizaciones van a tener que preocuparse. Primero, el aumento fuertemente de los trabajadores remotos, o de esta gig economy, sobre todo profesional, ya no tanto como el freelance de cosas simples, sino freelance full profesional, no solamente orientado al área de tecnología, sino para cualquier tipo de cargo. El aumento del uso de la data de los colaboradores, el uso de People Analytics, cómo el colaborador se convierte, ¿cierto? Cómo el colaborador piensa que su empleador, que la empresa es una red de seguridad social y tiene que actuar como tal. El aumento de estos colaboradores freelance, ¿cierto? Como hablábamos, de trabajadores que van a estar contratados por la empresa, como decía el primer punto, remoto, totalmente remoto, quizás en el país o en otros países. Y también el aumento de colaboradores freelance, que van a ser personas que van a trabajar por tiempo, por proyecto, y quizás con un nuevo tipo de contrato social que hoy día no existe dentro de la organización. Esto también conlleva a que reimaginemos cuáles son las habilidades que van a tener los colaboradores, que dentro de este tema de habilidades podamos entender que las formas de trabajo cambiaron y por lo tanto hay personas que van a querer seguir manteniéndose en temas de home office, otros que ya no van a, que quizás quieren volver algunos días a la oficina, pero incluso quieren volver en espacios que sean mixtos. El impacto que tiene sobre la marca empleadora las acciones que están teniendo en la organización en temas de COVID. Hemos visto como muchas empresas han cambiado sus procesos productivos para generar productos que sirvan para la emergencia. Y a nivel de cultura, específicamente cómo la organización prioriza, además de la eficiencia y la resiliencia de sus colaboradores, y cómo también se genera para esto un rediseño forzoso de lo que es la cultura, la propuesta de valor, sobre todo entendiendo que vamos a tener diferentes tipos de relacionamiento con nuestros colaboradores. Vamos a tener colaboradores que van a estar in situ, ¿cierto? In house, otros que van a estar remoto, que nunca quizás van a tener los atributos o las experiencias de una persona que va a visitar quizás un par de días en la oficina, y otros que van a ser colaboradores freelance o geek, o legal o geek economy, que van a tener un tipo de relación diferente con la organización y por lo tanto eso también se tiene que gestionar. Desde acá y dentro de este proceso de evolución, es lo que nosotros hemos trabajado con EFI. Nosotros en First Job creamos este estudio ya hace 6, 7 años. He estado muy contentos porque este año ya más de 700 empresas han aplicado la medición en los 13 países donde se realizó la medición en este año abarcando casi toda América Latina. Actualmente EFI es el estudio de jóvenes de trabajo más grande en el mundo y eso también nos hace entender no solamente una realidad a nivel latinoamérica, sino una realidad muy concreta con muchos datos en cada uno de los países donde aplicamos la encuesta. El estudio, como ustedes, la mayoría sabe, tiene 10 diferentes dimensiones. Cada una de estas dimensiones es evaluada por los jóvenes profesionales y el ranking se hace en base a esta medición. Cada una de estas dimensiones aporta el mismo puntaje. Algo interesante es el proceso de evolución que ha tenido este ranking y yo creo que algo interesante a analizar es que un ranking también es exitoso cuando todos tienen la oportunidad de ganar, de estar reconocidos. Acá vemos un proceso de evolución del año 2018 al 2019, al 2020 ya pronto vamos a anunciar los ganadores, pero vemos estos procesos de cambio, estos procesos de evolución, de empresas que suben, empresas que bajan y desde ahí también desarrollar estrategias que les permitan a la organización estar siempre, digamos, disponibles. EFI también tiene una particularidad que sus preguntas son realizadas año a año y tienen ciertos procesos de evolución que permitan ajustarse a las situaciones que están viviendo los jóvenes profesionales en las diferentes empresas. No es un estudio que es estático. Para específicamente el tema de los resultados los quiero dejar con Nathalie León que les va a mostrar algunos análisis extra que nosotros realizamos utilizando ciertas técnicas de, digamos, de business intelligence, de análisis de datos de People Analytics para que puedan revisarnos. No sé si Nathas está por ahí para que nos puedas acompañar ya con esto. Aquí estoy. Gracias Mario. Bueno, bienvenidos a todos. En comparación a años anteriores ahora estamos haciendo un análisis de datos como les dijo Mario recién sobre los principales hallazgos del evento este año en Argentina cosa de que puedan enfocar en el fondo sus planes de trabajo a estos puntos de manera de que puedan superar considerablemente sus puntajes para el próximo año. Bueno, partimos con los puntajes promedio por dimensión considerando también los puntajes respecto a 2019 y al top 10 2020. Vemos que hay una diferencia de más de 70 puntos respecto a los puntajes del año pasado y esto se debe a el aumento principalmente de la dimensión beneficios que es donde nosotros evaluamos la flexibilidad horaria y el home office. Hubieron dimensiones con bastante aumento de puntaje y también vemos las brechas bastante amplias respecto al promedio de todas las empresas participantes y también al promedio del top 10. En la siguiente slide vamos a mostrarles cuál ha sido el aumento de puntajes más grande si bien la dimensión que menos aumentó fue calidad de vida por aspectos críticos que principalmente tienen relación con el respeto por los bonarios de trabajo la percepción sobre la carga laboral al trabajar desde casa aún así hubo un aumento de puntaje por lo tanto se ve el trabajo que están haciendo y la preocupación que están llevando para lograr el equilibrio dentro del trabajo desde su casa. También vemos que principalmente las dimensiones que más aumentaron de puntaje fueron como les comenté beneficios por lo que tiene que ver con el home office y la flexibilidad horaria y también en temas de reconocimiento que aumentaron casi 10 puntos lo cual es muy importante para los jóvenes sobre todo considerando que es un aspecto que retiene mucho talento y a través del cual nosotros generamos mucho engagement de nuestros colaboradores. Bueno, esta es la participación por género de acuerdo a las industrias que tuvieron mayor participación como indica la slide se consideran las industrias con mayor cantidad de respuestas en orden decreciente vemos que en el caso de Argentina hay una participación levemente más amplia del género femenino y vemos también las brechas significativas que hay en la industria farmacéutica y el consumo ha sido orientado al género femenino y de la industria de energía y automotriz orientado al género masculino por lo tanto aquí es donde tenemos mayores áreas de oportunidad ya justamente la industria de automotriz y de energía son las que a nivel global tienen mayor participación del género masculino sobre todo en áreas relacionadas a ventas. Bueno, en cuanto a la propuesta de valor cuáles son los atributos que generan mayor nivel de expectativas y cuáles son los más valorados por los jóvenes vemos que si bien ambiente laboral no genera tanta expectativa es una dimensión que la realidad supera por seis puntos la expectativa que tenían los mismos jóvenes en aprendizaje y desarrollo vemos el comportamiento contrario respecto a dos puntos en negativo pero esto es principalmente al aumento que existe de acuerdo al atributo de ambiente laboral tanto aprendizaje y desarrollo como ambiente laboral y estabilidad laboral son aspectos claves a potenciar de la propuesta de valor y es donde ustedes tienen que orientar sus esfuerzos de reclutamiento como también de retención de talento esto lo pueden ver también en sus informes generales en la pregunta que indica por qué recomendaría esta empresa y es importante que los primeros tres atributos superen el 50% y los primeros cuatro superen el 60% para que ustedes puedan saber que tienen una propuesta de valor bien definida bueno en cuanto a la efectividad de los canales de reclutamiento donde están buscando empleo los jóvenes principalmente en linkedin y en los portales de empleo en internet ahora si nos vamos a la efectividad de los canales de reclutamiento el más efectivo viene siendo referidos el cual tiene muchos beneficios tanto para medir engagement porque yo no voy a recomendar mi empresa si es que no estoy conforme si es que no lo considero como un buen lugar para trabajar también hace más efectivo los recursos y los tiempos utilizados para el proceso de reclutamiento y también nos certifica que el colaborador referido vaya a tener una mejor adecuación al cargo y a la empresa y un rendimiento acorde a lo que está solicitando la empresa entonces en términos generales este es el canal de reclutamiento en lo cual ustedes tienen que trabajar y linkedin donde vemos la gran diferencia de un 15% negativo es una muy buena herramienta para comunicar marca empleadora no así para reclutar talento por lo tanto es importante no invertir en este canal sino a través de un buen programa de referidos también vemos que si bien el uso de los portales de empleo en internet tiene un cierto punto de negativo significa que quizás la gestión de candidatos que están que están llevando a cabo en estos portales de empleo en internet no está siendo efectiva en cuanto a las expectativas de movilidad y donde se producen los riesgos de rotación en argentina vemos que la mayoría se produce en el segundo año y tercer año dentro de la empresa todo más concentrado en el segundo año entonces la mayoría de las empresas si es que no son todas cuentan con una información que les indica cuándo fue el día en el que el colaborador entró a la empresa tienen que utilizar esa información a su favor no es solamente información la que ustedes cuentan sino que tienen que establecer programas de desarrollo identificando el tiempo del colaborador a través de una reunión con recursos humanos cuando cumplen un año o dos años con la jefatura con el liderazgo con el manager para que reduzcan en el fondo estos riesgos de rotación mientras más tiempo el colaborador lleva en la empresa más nos duele cuando se va y por lo general cuando nos informa que se va es cuando ya no hay nada que hacer ya bueno en cuanto a la dimensión desarrollo de carrera que es una dimensión que indica que necesitamos trabajar a nivel transversal en toda Latinoamérica la mayoría de los jóvenes indica que existen posibilidades de desarrollo y movilidad dentro de la empresa quisimos destacar también los resultados respecto a 2019 para que puedan ver la diferencia de puntajes que se produjo que fue de 23 puntos respecto al promedio de empresas participantes y también quisimos destacar que los jóvenes no tienen mucha claridad sobre qué es lo que tienen que hacer para lograr este desarrollo entonces es importante comunicar frecuentemente cuáles son los cargos que se están abriendo y posibilitar el movimiento interno por sobrecontratar externos eso es lo más importante sobre todo porque se sienten valorados genera mucho engagement ellos sienten que pueden crecer de manera mucho más rápida dentro de la empresa además vamos a ocupar menos tiempo en capacitación en tiempo de inducción lo cual es muy importante genera una mayor adecuación al cargo en cuanto a la dimensión reconocimiento quisimos destacar todo lo que tiene que ver con el feedback si bien los jóvenes indican que el feedback entregado por su jefatura sirve para mejorar el desempeño no están tan conformes con la frecuencia del mismo entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? si bien hay algunas empresas que trabajan mucho y potencial en uno a uno las instancias de feedback tienen que salir de manera natural como un impulso tanto de la jefatura o como los miembros del equipo de trabajo o miembros de otras áreas es importante decirle al colaborador qué es lo que está haciendo bien cómo ha crecido dentro de todo su tiempo la empresa y cuáles son los aspectos que debería mejorar para considerar un mayor desarrollo dentro de la empresa la dimensión reconocimiento con desarrollo de carrera está muy relacionada sobre todo en el punto en el que si nosotros le entregamos feedback frecuente los jóvenes se van a sentir desafiados por la empresa se van a sentir valorados y de esa forma también los podemos retener en cuanto a la percepción del talento interno vemos dos preguntas primero si es que se contratan a los mejores profesionales destacando el puntaje 2019 el promedio de empresas participantes que corresponde a EPI y el promedio del top 10 vemos que hay una diferencia amplia respecto a la retención de talento y esto no se debe a las desvinculaciones dadas por la empresa sino más que nada a la fuga de profesionales que se debe a este segundo año dentro de la empresa la tendencia de los jóvenes por viajar al extranjero por irse a estudiar al extranjero que es una tendencia entonces nos tenemos que anticipar a esto generar no solamente estrategias de marca empleadora externa para atraer lo más importante hoy en día es retener y que ellos esos mismos colaboradores se queden dentro de la empresa se desarrollen esto es muy importante sobre todo porque es una tendencia de estas nuevas generaciones y que justamente dado las condiciones laborales actuales por el tema de la pandemia los jóvenes van a estar buscando mayor estabilidad laboral lo están valorando mucho más bueno en cuanto a la ubicación y el uso del medio de transporte alternativo vemos que la mayoría de los jóvenes consideran que la empresa tiene una ubicación accesible pero ¿qué pasa? no están promoviendo el uso del medio de transporte alternativo para llegar al trabajo y este aspecto va a ser clave en las vueltas de las oficinas durante 2021 o los que ya están en las oficinas principalmente por el riesgo de contagio que sufre el colaborador al momento de transportarse en el o sea de moverse en el transporte público y no solamente es un riesgo para el colaborador y su familia sino para todos los colaboradores dentro de la empresa la motivación que sienten los jóvenes por utilizar el medio de transporte alternativo impulsado por la empresa genera algún grado de sentido de respeto por el medio ambiente que es algo que es muy importante sobre todo por la entrada de los centenias que tienen un nivel de conciencia mucho mayor entonces es muy importante promover el uso del medio de transporte alternativo y esto ligado también a que hay una buena ubicación de la empresa en cuanto a la dimensión innovación quisimos ver si es que si bien se dan los espacios para aportar nuevas ideas en los procesos internos no todos los jóvenes o bajo porcentaje de jóvenes han participado a los procesos de innovación en la empresa esta dimensión es clave para la retención de los centenias son nativos tecnológicos por lo tanto ellos tienen que estar al día con las nuevas tecnologías tenemos que darles herramientas de trabajo que les permitan desarrollar su máximo potencial y tenemos que incentivar a que participen en los procesos de innovación de la empresa a niveles generales hemos visto que el hombre indica que se dan menos espacios para aportar nuevas ideas pero son los que más participan y la mujer indica que hay más espacios pero son las que menos participan entonces es importante generar las instancias de manera frecuente e incentivar a que formen parte de estas instancias puede ser no solamente la creación de productos o servicios sino también alguna implementación respecto a una mejora de los procesos internos o simplemente generar las instancias para que ellos puedan dar a conocer sus ideas y su percepción sobre la empresa En cuanto a la equidad de género y el liderazgo femenino vemos también que el género masculino tiene una percepción mayor sobre el liderazgo femenino que las mismas mujeres esto también se debe a que en Argentina hay leve participación mayor de la mujer en el mundo laboral si bien en Dica que las oportunidades de ascenso son iguales para todos sin importar el género hay una baja no tan considerable respecto a que si se dan los espacios para que la mujer tenga un papel de liderazgo e importancia dentro de ella tienen que ver también cuál es la participación de la mujer dentro de los cargos directivos como es la participación de la mujer dentro de los cargos que son subdirectivos eso es algo muy importante equilibrar las competencias que tiene cada género que muchas veces algunos indican que son parecidas no necesariamente esas bueno estos son los principales resultados de EFI bueno ya todos ustedes tienen sus informes de resultados quiero agradecer también al equipo de operaciones por todo el trabajo que han hecho durante todo este año a nuestro equipo de ventas al equipo también de marketing y de comunicaciones por haber logrado todo esto así que muchas gracias a todos esperamos contar con ustedes para 2021 y está de más decir que van a recibir todo nuestro apoyo en todos sus planes de mejora para 2021 muchas gracias muchas gracias por la presentación como bien comentaba Nata ya está disponible los resultados de Argentina y también de los otros países para quienes quieran revisarlo en la web que es www.efit.global también pueden compartir esa con sus diferentes colaboradores y les recuerdo que se pueden unir en redes sociales difundir lo que hoy ya están viendo con el hashtag PESI a Argentina entonces vamos a avanzar con lo con lo con lo importante ¿no? además de los resultados ya con con la premiación de eh las empresas reconocidas este año eh me va a acompañar acá eh Andrea si es que no me equivoco con con alguna descripción y vamos a comenzar eh este y con los efectos especiales también me acompaña Andrea vamos a comenzar con un reconocimiento especial que comenzamos a dar este año eh y es primer año que sea en Argentina hemos tenido oportunidad de darlo en otros países que es para empresas eh SMB llamadas ¿cierto? Modern Medium Business que son organizaciones que aplican EFI que tienen un excelente resultado tienen excelente puntaje pero eh digamos a nivel de no les permite estar en la lista general y es por eso que hemos desarrollado este reconocimiento SMB porque también están haciendo un excelente trabajo y creemos que a través de este trabajo también van a seguir creciendo en colaboradores y eso después les va a permitir también estar eh dentro del ranking en los próximos años así que vamos a comenzar este año tenemos tenemos a dos empresas reconocidas SMB así que pueden aquí lo invitado a esa empresa a escribir gritar virtualmente en el chat ¿cierto? con la opción que ponemos de cambiar a panelistas y participantes y ahora vamos con la primera empresa SMB que es para Bombieri un aplauso también para Bombieri excelente Mario en Bombieri están construyendo el nuevo mundo digital son una empresa tecnológica de innovación digital fundada en 2009 y brindan servicios a empresas en Argentina Chile Uruguay y España son una empresa orientada al resultado y buscan ofrecer el mejor servicio al cliente sin perder de vista que son un equipo de personas y no solo trabajan para el bienestar de su equipo sino también lo consideran un pilar fundamental felicidades al equipo de Bombieri por este reconocimiento como empresa SMB Felicitaciones ahí se escucha mejor el audio parece ahora si se escucha mejor gracias Felicitaciones a Bombieri vamos con la segunda empresa reconocida dentro de este mini subranquín SMB que es para VIP y Andrea nos vamos a pegar con los aplausos tiene que vender el micrófono así para que se escuchen disculpen tenía el micrófono parado cosas que pasan en vivo VIP que también participa en otros países es una aplicación móvil que transforma la manera en que las personas se mueven en sus ciudades quieren hacer de ellas un mejor lugar para vivir reimaginando soluciones de movilidad que sean más eficientes y fáciles de usar felicitaciones al equipo de VIP en Argentina muchas gracias y felicitaciones al equipo de VIP en Argentina y también al equipo de VIP en otros países donde también ha sido parte del ranking tanto en Chile y si no me quedo con Colombia y en Colombia también en Perú creo que también ok entonces para comenzar ya con el lugar número 20 va a ser el countdown Sofía junto a Andrea y las dejo con ellas Hola a todos un gusto estar participando y felices de comenzar este countdown con los 20 primeros lugares las empresas las mejores empresas para jóvenes profesionales en Argentina los recuerdo entonces que pueden comentar en el chat tomar pantallazos fotos y ojalá difundirlo para que todo el mundo sepa estos excelentes resultados y vamos a comenzar entonces y Andrea me va a estar apoyando con el anuncio del lugar número 20 CMPC MPC es una compañía global con 100 años de historia que entrega soluciones sostenibles a sus clientes y consumidores su quehacer es la producción y comercialización de madera celulosa productos de embalaje productos sanitarios de fuera del hogar y de papel tissue esto satisface necesidades de personas destacando su calidad competitividad y elaboración a base de recursos totalmente renovables felicitaciones al equipo de CMPC por este reconocimiento en Argentina felicitaciones CMPC vamos a continuar entonces con el lugar número 19 vamos a ver quién es Penguin Random House es un grupo editorial especializado en la edición y distribución de libros para ofrecer a lectores y autores la mejor experiencia en el ámbito de la literatura con la doble intención de potenciar la creatividad literaria y de fomentar el valor de la lectura en la sociedad felicidades al equipo de Penguin Random House felicidades al equipo les recordamos comentar en el chat ahí vamos a estar leyendo sus comentarios a medida que feliciten a sus empresas continuamos entonces con la posición número 18 vamos con Movistar Movistar es un operador de la compañía multinacional española de telecomunicaciones telefónica la cual es una de las mayores del mundo por capitalización bursátil y número de clientes apoyándose en las mejores redes fijas móviles y de banda ancha así como una oferta innovadora de servicios digitales la compañía se está transformando en una telco digital lo que la posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos felicitaciones al equipo de Movistar Argentina por este lugar en el ranking felicitaciones Movistar continuamos con la posición número 17 vamos con Schneider Electric Schneider es especialista global en automatización y administración energética proporcionan soluciones digitales y automatización para obtener mayor eficiencia y sustentabilidad combinan tecnologías energéticas líderes a nivel mundial automatización en tiempo real software y servicios con soluciones integradas para hogares edificios data centers infraestructura e industrias hacen que los procesos y la energía sean seguros y confiables eficientes y sostenibles abiertos y conectados felicidades al equipo de Schneider excelente muchas felicitaciones Schneider vamos entonces ahí tenemos la foto y vamos a continuar con el lugar número 16 quien tenemos Dell Technologies en 2016 Dell y EMC unieron fuerzas en la fusión de tecnología más grande de la historia para convertirse en Dell Technologies Dell Technologies es una empresa capaz de impulsar la transformación digital y lograr resultados reales todos los días para los clientes y las personas que se asocian con ellos buscan proporcionar a las personas en todo el mundo mayor acceso a la tecnología y ser una pieza fundamental en el cambio del panorama digital con su alcance tecnología y personas se esfuerzan por crear un impacto positivo y duradero en la humanidad y en el planeta están convencidos de cuando combinan nuevas ideas nuevas soluciones y voces pueden hacer realidad el progreso humano felicidades al equipo de Dell por este lugar en el ranking felicitaciones ahí dicen vamos por más continuamos ahora nos acercamos al top 15 entonces vamos a conocer IBM el lugar número 15 Siguiendo con las empresas de tecnología IBM es líder mundial en transformación empresarial y presta servicios a clientes en más de 170 países de todo el mundo es una de las organizaciones de investigación corporativas más importantes del mundo con 26 años consecutivos de liderazgo en patentes guiada por los principios de confianza y transparencia y el apoyo a una sociedad más inclusiva IBM se compromete a ser un innovador sociotecnológico responsable y una fuerza para el bien en el mundo felicitaciones al equipo de IBM por este reconocimiento felicitaciones al equipo continuamos entonces con el lugar número 14 felicitamos a Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson es la empresa de cuidado de la salud más grande del mundo están produciendo avances que cambian vidas todos los días y lo han hecho durante los últimos 130 años mediante la combinación de nuevas tecnologías y experiencias que permiten que sucedan cosas asombrosas son un equipo de 134 mil personas en 260 empresas en más de 60 países de todo el mundo felicitaciones a Johnson & Johnson por este bueno lugar número 14 en el ranking felicitaciones y felices también porque han participado en el ranking en otros países así que ahí exacto continuamos entonces vamos a conocer el lugar número 13 nos acercamos al top 10 ya Kimberly Clark son una compañía líder mundial con 148 años desarrollando productos esenciales para la salud la higiene y el cuidado personal tienen la visión de guiar al mundo en lo esencial para una vida mejor y lo hacen a nivel global bajo cuatro valores que definen su cultura auténticos responsables innovadores y dedicados Kimberly Clark está presente en la Argentina desde hace casi 30 años y desde sus inicios trabaja en equipos focalizándose en el respeto por el medio ambiente el cuidado de la salud y la seguridad de todos sus públicos a través de sus reconocidas marcas como Huggies Kleenex Scott Kotex y Plenitude acompañan a las familias en todas las etapas de su vida promoviendo prácticas sustentables y construyendo comunidades más sólidas felicitaciones al equipo de Kimberly Clark felicitaciones al equipo de Kimberly ahí tenemos también la foto de todos conectados trabajando remoto muy bien y vamos a continuar entonces vamos a conocer la posición número 12 tenemos a PepsiCo ahí estoy celebrando Jimena celebra en el chat PepsiCo es una compañía global de consumo masivo sus productos son disfrutados por consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios alrededor del mundo la historia de PepsiCo Argentina comenzó hace más de 60 años y hoy siguen escribiendo historias focalizados en cuidar a su gente y generar un impacto positivo en las comunidades en las cuales operan buscando crear sonrisas con cada sorbo y cada bocado siempre ganando con propósito felicitaciones al equipo de PepsiCo por este lugar en el ranking felicitaciones al equipo de PepsiCo continuamos entonces vamos a conocer ahora al top 10 vamos con 11 perdón vamos con Sanofi felicidades al equipo de Sanofi quien también ha sido reconocido en otros países es una compañía biofarmacéutica global dedicada a mejorar la vida de las personas alrededor del mundo quienes transforman la innovación científica en soluciones de cuidado de la salud como terapias especializadas vacunas tratamientos para la diabetes y salud cardiovascular medicamentos genéricos y una línea de consumo con la que promueven el autocuidado en Sanofi desarrollan a su gente y cooperan con pasión pensando siempre en el bienestar de sus pacientes y clientes felicidades al equipo que vino súper motivado y están celebrando todos en el chat sí felicitaciones esta es mi Sanofi esta es nuestra Sanofi orgullosa Sanofi harta barra muy bien y ahora sí nos vamos con el top 10 vamos a conocer a las mejores 10 empresas IQVIA su propósito es desafiante y significativo a la vez desarrollar el cuidado de la salud contribuyendo continuamente a un mayor acceso y una mejor calidad de vida para las personas su trabajo diario es imprescindible para las empresas dedicadas a la provisión de medicamentos y dispositivos médicos desde el desarrollo de nuevos productos a través de la investigación clínica hasta el análisis de información para la planificación implementación y monitoreo de estrategias comerciales son partes de grandes proyectos en los que operan y ayudan a tomar las mejores decisiones en beneficio de la salud de las personas felicidades IQVIA por este décimo lugar felicidades al equipo y ahora continuamos entonces nuestro countdown vamos a Brave Minds ese es su hashtag gran gran esfuerzo un super equipo excelente vamos entonces ahora con la posición número 9 Pfizer por más de 170 años Pfizer ha trabajado para desarrollar innovaciones que cambien la vida de los pacientes establecen estándares de calidad seguridad y valor en el descubrimiento desarrollo y manufactura de sus medicamentos y vacunas innovadoras están presentes en más de 125 países cuentan con 49 plantas de manufactura y 88.300 colaboradores a lo largo de todo el mundo felicidades al equipo de Pfizer Argentina por este noveno lugar en el ranking felicidades Pfizer ahí Dayana orgullosa de Pfizer felicitaciones a todo el equipo continuamos con el lugar número 8 Roch en Roch creen que es necesario ofrecer soluciones médicas hoy aun cuando están desarrollando innovaciones para el futuro quieren transformar la vida de los pacientes su compromiso está presente tanto en sus decisiones como en sus acciones creen que un negocio próspero contribuye a la construcción de un mundo mejor por estas razones trabajan cada día se comprometen con el rigor científico con la ética inflexible y con la misión de garantizar el acceso de todos a la innovación médica y todo lo hacen con la motivación de construir un futuro mejor están orgullosos de lo que son de lo que hacen y de cómo lo hacen son muchos trabajando como uno alrededor del mundo felicidades al equipo de Roch felicidades al equipo de Roch continuamos entonces vamos con el lugar número seis siete perdón pedidos ya bueno Laura Catalina eso celebrando pedidos ya es una empresa de tecnología líder en delivery online en América Latina que busca brindar experiencias únicas trabajando en equipo para crear lo impensado felicidades al equipo de pedidos ya por este séptimo lugar en el ranking y bueno felicitarlos por esa celebración tan tan efusiva en el chat sí ahí dicen en la próxima el número uno súper orgullosos de este puesto actitud teya excelente muchas felicitaciones vamos a continuar con la posición número seis nos acercamos ya a los primeros lugares The Fuzzy Fish The Fuzzy Fish es una software factory especializada en desarrollar productos digitales para marcas inteligentes se diferencia por su cultura y su equipo multidisciplinario enfocados en ayudar a las marcas a humanizar la tecnología y acercarla a sus usuarios felicidades al equipo de The Fuzzy Fish por este sexto lugar en el ranking y eso a celebrar en el chat felicidades Damián María Victoria Federico felicidades por este reconocimiento y vamos ahora entonces acercándonos al top vamos con el lugar número cinco para Santander su propósito es ser la mejor plataforma de servicios financieros para ayudar a las personas y empresas a progresar y este propósito solo puede suceder a través de cada una de las personas que día a día crecen en Santander felicidades a Santander por este quinto lugar en el ranking y bueno invitarlos a celebrar no solo en el chat sino también a través de las redes sociales con el hashtag EFI Argentina sí de todas maneras felicitamos ahí está Alejandro qué grande Santander muchas felicidades Alejandro y al equipo y nos acercamos ahora sí vamos a conocer los cuatro primeros lugares quién estará en el cuarto lugar tenemos a Beringer Ingeheim Beringer Ingeheim es una compañía líder de la industria farmacéutica en la cual piensan y planifican en base a generaciones creando un entorno de colaboración y crecimiento para sus equipos los inspira a mejorar la vida de personas y animales agregando valor a través de la innovación felicitaciones al equipo de Beringer bueno quienes han obtenido un gran lugar en este ranking pero también en los rankings de los otros países en los que han participado así que grande el reconocimiento efectivamente han liderado han estado dentro del top 10 en varios países ahí tenemos a Ricarda Carmen felicitando a la empresa y felicitaciones a ustedes también y ahora vamos a conocer con el efecto que nos caracteriza el redombre de tambores al top 3 veamos quién está en la posición número 3 grupo ESIPSA es la energía y están celebrando en el chat Ezequiel Santiago Tomás ESIPSA es un holding empresario con presencia en nueve provincias argentinas integrado por desarrollistas y fiduciarias en el mercado del real estate con el modelo de negocios Natania su visión y propósito es lograr que las familias de clase media cuenten con oportunidades de acceso cierto y definitivo a la vivienda propia felicidades al equipo o al grupo ESIPSA por esta exposición en el tercer lugar del ranking felicidades grupo ESIPSA empresa que nos va a acompañar en el panel del top 3 en unos minutos ahí saludamos a Mariano a Gustavo Federico felicidades a todo del equipo y vamos a conocer a continuación al lugar número 2 tenemos a GEMSA felicitaciones GEMSA es un automotive retailer que ofrece productos y servicios de excelencia en calidad y comprometida con su comunidad donde realiza sus actividades reduciendo el impacto en el medio ambiente felicitaciones al equipo de GEMSA por este segundo lugar en el ranking y ya vamos en unos minutitos a conversar con ellos para que nos cuenten cómo lograron obtener este segundo lugar excelente felicitaciones Juan Ignacio Agustín Catriel Vicente los felicitamos a todos un orgullo formal de esta empresa gracias por el reconocimiento felicitaciones a ustedes y vamos a conocer entonces ahora cuál es la mejor empresa para jóvenes profesionales en Argentina quien ocupa la posición número uno SAP Saludos a Talia que nos escribe en el chat SAP es el líder del mercado en software de aplicaciones empresariales y ayuda a las empresas de todos los tamaños y en todas las industrias a funcionar de la mejor manera el 77% de los ingresos por transacciones del mundo toca un sistema SAP sus tecnologías de aprendizaje automático internet de las cosas y análisis avanzado ayudan a convertir las empresas de los clientes en empresas inteligentes el conjunto integral de las aplicaciones y servicios permite a sus clientes operar de manera rentable adaptarse continuamente y marcar la diferencia felicitaciones al equipo de SAP por este primer lugar y bueno a seguir celebrando en el chat y en redes sociales ¿cierto Sophie? Sí, claro felicitaciones SAP ahí vemos varios comentarios Catalina Constanza Florencia Talia felicitaciones a todos de verdad muy contentos de conocer a estas 20 mejores empresas para jóvenes profesionales tenemos a continuación el ranking completo para que lo puedan ver recuerden difundir en redes sociales etiquetar a sus equipos etiquetarnos también a nosotros y compartir este reconocimiento con todos para que sepan cuáles son las empresas que ocupan estos primeros lugares un aplauso para todos un aplauso sí ahí tenemos el ranking y bueno como les comentábamos ahora vamos a comenzar con el último bloque de esta jornada de premiación con el panel del top 3 los primeros 3 lugares tenemos a SAP GENSA y Grupo ESIPSA que nos van a acompañar junto con Mario quien se va a conectar ahí se están conectando el resto de los panelistas hola Constanza hola buenas tardes a todos ¿cómo están? muy bien y tú un gusto hola Pilar ahí te vemos hola Sofía buenas tardes a todos y felicitaciones también a todas las empresas gracias hola Facundo hola buenas tardes buenas tardes a todos muchas felicidades felicidades a los tres muy contentos de de que estén bueno liderando el top 3 del ranking y bueno felicitaciones a ustedes a todos sus equipos por este tremendo reconocimiento y bueno para comenzar el panel la idea es yo creo que algo que quieren conocer todos es ¿qué creen ustedes que fueron esos factores claves o quizás aquellas prácticas que están implementando que creen que fueron considerablemente importantes y que influyeron en que estén ocupando los primeros lugares del ranking ahí se unió Mario para para acompañar el panel la idea es que bueno nos comenten qué creen que fueron esos factores claves que los llevaron a ocupar estos tres lugares del ranking para comenzar con Constanza bien gracias Sofía bueno y felicitas aprovecho para felicitar a todas las empresas participantes porque me parece súper importante que todos intentemos superarnos y esta es una muestra que por lo menos buscamos algunas maneras de medirnos además de las internas propias como para ir evolucionando y compartir prácticas felicitaciones y para mí un orgullo representar a un montón de personas que trabajan en SAP día a día para construir un gran lugar para trabajar para todas las generaciones y en esta ocasión en particular para aquellos más jóvenes vos me preguntabas Sofía acerca de qué cosas creo yo que hicieron una diferencia y bueno esto lo conversamos un poquito días pasados juntas creo que es superimportante que fue un año muy difícil muy raro para todos y que hay algo para nosotros en SAP que dentro de toda la incertidumbre que manejamos fue cierto y que también ese es el mensaje que transmitimos a nuestros colaboradores es que hay una certeza para nosotros que es que SAP se va a comportar de acuerdo con nuestros valores corporativos de acuerdo con esos comportamientos que nosotros manifestamos que son importantes para nosotros y que decimos que nos identifican y siempre fieles a nuestro propósito organizacional que tiene que ver con mejorar la vida de las personas hacer que el mundo funcione mejor entonces frente a tanto cambio tanta incertidumbre ya saber que uno cuenta con una certeza es súper importante y a partir de ahí construir juntos y co-crear como está tan de moda decir ahora la co-creación con nuestros colaboradores donde hay cuestiones que tenemos que trabajar inmediatamente qué cosas son urgentes y qué cosas tenemos que mantener de la anterior normalidad hacia la nueva normalidad algunas cosas las hicimos rápidamente como por ejemplo esos encuentros que teníamos en los espacios de la oficina llevarlos y provocarlos de manera más estructurada y proactiva mediante desayunos con la presidenta desayunos con recursos humanos encuentros con los líderes de las diferentes áreas trabajamos muchísimo en temas de salud mental y física y no solamente en salud mental y física de la persona del individuo en sí mismo sino también en la construcción de vínculos saludables eso que llamamos liderazgo saludable y cuando digo liderazgo me refiero a ese liderazgo propio que todos debemos tener para liderar nuestras propias vidas para liderar nuestras propias carreras y bueno todas estas cuestiones que son ejes transversales que guían nuestras conductas son las que al final definieron muchísimas de las acciones que fueron surgiendo que son muchísimas si querés podemos hacer alguna lista y nosotros felices siempre de compartir prácticas porque estos saldos que también nosotros decimos nuestro propósito es mejorar la vida de las personas y que el mundo funcione mejor y dentro de eso cuando hablamos de nuestra comunidad en nuestra Argentina lo que hacemos es queremos compartir prácticas con quienes sean organizaciones otras empresas otros grupos para que y recibir prácticas buenas como para que eso nos lleve a un mejor lugar como comunidad entera así que un poco eso la síntesis de resumen tiene que ver con lo que hablábamos al principio de esta macro tendencia de entender a la empresa como un ente de seguridad como buscar como bien tú decías con Tarsa en la organización no se escuchaba en el trífono voy a tratar de terminar la idea pero terminar buscar en la organización esta certidumbre que no tengo en otros países Facundo quizás si tú nos puedes acompañar con tu reflexión Muchas gracias Mario para para mí esto que dice Constanza es es lo fundamental el tema de qué cosas no deberían cambiarse dentro de las organizaciones es decir la visión está bien definida y dentro de la dirección está muy claro hacia dónde se quiere ir los valores deberían mantenerse de alguna forma inalterables y en los momentos de crisis es donde más sale a la luz eso eso es como no se puede discutir yo lo que sí puedo aportar quizás algo que me ha pasado a mí mucho en este tiempo cuando empezó todo este tema en marzo de la pandemia las cuarentenas extendidas en nuestro caso Argentina ha tenido una situación muy particular por ahí de cómo se manejaron sus cuarentenas y sus actividades el mayor tema de la incertidumbre para nosotros era era difícil porque pronto esa posición de liderazgo te obliga muchas veces a querer resolver las cosas y querer demostrar la serenidad la calma en el medio de la tormenta eso está bueno y está bueno hacerlo y es parte de lo que hay que trabajar pero por otra parte también nos ha obligado a partir desde otro lado para conseguir esa calma de esa serenidad que ha sido asumiendo lo desconocido asumiendo esa incertidumbre y abrazándola de alguna forma es decir cuando empezamos a proyectar el año y qué iba a pasar y nosotros estábamos en abril hicimos como una constante dentro de las lluvias de edad del equipo cuando trabajábamos las cosas cuando veíamos los proyectos era concluir muchas veces como diciendo y bueno y qué va a pasar después uno está muy acostumbrado esto de los forecast y muchas proyecciones y bueno y qué va a pasar y qué va a pasar y empezar a respondernos siempre no sé no sé no sé y empezar con esa pregunta el no sé que te despierta la curiosidad el no sé que es el que te hace abrir las puertas cuando sos niño y empiezas a descubrir un montón de cosas en el mundo arrancas por el no sé y muchas veces nosotros nos centramos en el querer saber todo y eso como que nos abrió a otra parte donde todos hoy nos tuvimos que poner en esa situación de mayor vulnerabilidad y desde ahí curiosamente encontrar encontrar esa calma encontrar esa serenidad mientras los hechos iban transcurriendo y mientras los proyectos iban corriéndose en la medida de lo que uno iba trabajando en la medida de lo que uno había decidido por sobre todo la dinámica de las decisiones rápidas es como que no tenés que aplazar nada si ya lo tenés decidido por qué no lo haces muchas veces en las organizaciones acostumbramos a guardar las ideas y las cosas que ya están decididas pero por algún motivo quedan ahí entonces este tiempo este año fue mucho de vamos si está decidido se hace y no hay mucho que dejarlo y bueno y qué va a pasar mañana igual mañana no sé quizás nos cierran de nuevo el negocio quizás viene otra pandemia pero hoy esta es la mejor decisión y avancemos hasta que veamos que lo contrario ocurra o que verdaderamente no era lo mejor eso fue como el mayor enfoque que tuvimos este año Mario me confirman quizás por interno pero creo que interesante Facundo una mirada más local se podría firmar a corto plazo de enfocarse en el día a día y generar menos incertidumbre con lo que podría pasar al futuro porque nadie sabía lo que iba a venir y los gobiernos sabían lo que iban a hacer y menos digamos las organizaciones y quizás en muchos casos ciertos cargos como te dices ciertas áreas que están acostumbradas yo creo que muchos de nosotros también a vivir mucho más preocupados del futuro que el presente tuvimos que hacer un cambio fundamental en cómo desarrollamos nuestro día a día cómo desarrollamos nuestro objetivo nuestros protocolos a nivel también de la empresa así que totalmente de acuerdo contigo Facundo Pilar cuéntanos un poco que llevo a Cipsa no solamente llevar de esto lugar 13 sino también a subir dentro del ranking vimos también varios cambios pero ustedes tuvieron la oportunidad de subir así es pasamos de un sexto lugar del 219 un tercer lugar lo cual bueno nos genera muchísimo orgullo y esta respuesta digamos le pregunta cuáles son los factores o las acciones o las iniciativas charlamos mucho con todo el equipo con el board y creemos digamos que no responde un factor a una acción sino a un cóctel de muchísimos elementos que hacen al cómo somos y lo que representamos también creemos que está directamente relacionado a nuestra cultura nuestra cultura de Cipsa que es una cultura muy muy fuerte en su ejercicio práctico de valores y muy transparente también de cara a la gente y a la propuesta de valor que pensamos tanto para el equipo interno como para los candidatos externos que vamos captando del mercado una propuesta de valor muy muy sólida y coherente o sea si yo tengo que resumir de alguna forma el por qué alcanzamos este tercer lugar y estoy segura que vamos a seguir creciendo todo tiene que ver con esto creo que nuestra nuestra cultura es en nuestro método nuestro gerente de cultura siempre siempre dice que la cultura es una especie de memoria motora que moviliza a las personas en el marco de una estrategia y realmente creo que es que es así y nuestro nuestro foco también de de gestión pasa por por visibilizar esa cultura pasa por reconocerla porque las personas que formamos el equipo de CIPA nos podamos reconocer también en ese hacer podamos entender el impacto directo que cada uno de nosotros independientemente del rol tiene en el resultado global y el cómo nos sentimos también en ese hacer creo que es de nuevo un resultado que responde a la cultura inspirada en un propósito que es muy poderoso también que es esto que mencionaba Natari y el propósito de gestionar y de cumplir el sueño de miles de familias argentinas que es un propósito inmenso y creo que es un propósito que también trasciende al negocio y cuando la gente conecta lo que hace cada día con ese propósito ahí es donde creo que podemos percibir la diferencia y si tengo que hablar de prácticas por ahí que implementamos este año como decía Coti un año distinto creo que arrancamos el año con un mapa muy claro de lo que queríamos hacer estaba todo muy definido muy estructurado y de repente llegó marzo y todo cambió nosotros mantuvimos mucho foco en el mapa 2.20 una de las primeras cosas que hicimos nosotros comenzamos a trabajar home office gran parte del equipo antes de decretarse la cuarentena obligatoria en Argentina y lo primero que hicimos fue sentarnos con distintas áreas a pensar en un plan de gestión de cambio su único objetivo era acompañar a los equipos y a los líderes fundamentalmente a los líderes en adaptarse en adaptarse a este cambio a este contexto de mucha incertidumbre que mencionó Facundo en transmitir tranquilidad en que el equipo se sienta contenido y en este plan partimos de acciones hiper higiénicas como garantizar que la gente tenga sus herramientas de trabajo internet en sus casas bueno todas las herramientas necesarias acciones mucho más quizás profundas vinculadas al desarrollo de los líderes desde acciones muy ágiles no lo de un desarrollo profundo de meses sino vías prácticas para acompañar a los líderes a reformular sus dinámicas de comunicación de cercanía con los equipos reuniones que lo mencionó Coti también reuniones que conectaron al board con la gente para transmitir información tranquilidad para contarle a la gente cómo este contexto ha ido impactando en nuestra organización hicimos foco también en algunas acciones que fueron pensadas exclusivamente para potenciar la emocionalidad positiva la psiquis positiva del equipo en un contexto donde también por ahí recibíamos muchas bueno las noticias no eran las mejores y la emocionalidad por ahí que predominaba tenía que ver con la incertidumbre con la inseguridad con la ansiedad con el miedo y a través de acciones muy particulares buscamos levantar el ánimo del equipo implementamos una radio interna desde el área de comunicaciones una radio con toda la producción que se puedan imaginar y todos los días nos levantamos con música con información con buena energía en la radio participaban familiares de los colaboradores participaba del directorio invitados especiales la verdad que fue un canal y una herramienta que la gente valoró muchísimo y que la sigue pidiendo al día de hoy implementamos como práctica un orgullódromo adentro de una plataforma interna un orgullódromo de SIGSA que me encanta porque la gente cada vez lo usa más y lo va potenciando y este canal el único objetivo que tenía era que la gente pudiese desde un lugar muy genuino sin forzar absolutamente nada que pueda agradecer reconocer un gesto una actitud un líder un compañero un agradecimiento 360 con este objetivo que les cuento de potenciar la energía la energía positiva y así bueno stops que decía Coti stops de respiración de movimientos corporales también para que la gente pueda moverse un poquito de la silla y mover el cuerpo diferentes acciones de nuevo con el objetivo de potenciar la cercanía como principal valor es algo que buscamos permanentemente sostener la cercanía con la gente promover la escucha también en conversaciones que digamos la única pregunta era cómo estás cómo te sentís y qué necesitas acciones y herramientas para para vincularnos con conectarnos con lo positivo y el aprendizaje también formaciones aprovechamos mucho sinceramente este este contexto tan extraño que nos tocó vivir este año para tratar de sacar lo mejor lo mejor del equipo lo mejor de la organización y lo mejor del contexto en sí mismo que fue un año movido muy buena muy buenos tips me confirman de nuevo creo que ahora pude solucionar el tema del audio si no me voy a cambiar de audífono pero muy buenos tips Pilar interesante lo que hicieron ahora invito también a todas ya están llegando las primeras preguntas que puedan los asistentes enviar sus preguntas yo tengo un par de preguntas sé que grabaron un panel previamente que que hicimos esa buena práctica hablando buenas prácticas también de pregrabar los paneles porque siempre ocurre algo entonces parte importante también de lo que es EFI es poder compartir esta iniciativa y este aprendizaje yo tengo una pregunta para usted principalmente voy a comenzar con el CIPSA y con GEMSA porque creo si no me equivoco es el primer país en donde dos empresas locales están en el top 3 y además con una particularidad inicial tengo tengo la la oportunidad de haber conocido a Facundo en los últimos dos años o tres años ya en Buenos Aires él siempre tenía la movilidad de viajar de Tucumán a Buenos Aires en el caso de ustedes el año pasado viajaron de Córdoba a Buenos Aires son empresas que no son de la capital que no tienen su CEDE central en la capital y que compiten de igual a igual con multinacionales en este caso con SAP y con todas las que están acá entonces ¿qué significa para ustedes y qué significa también para su empresa que empresas argentinas con todo lo que eso involucra en la situación con la que hoy día están atravesando en el país sigan destacando como buenos lugares para trabajar ¿cuál crees tú que es la receta local se podría decir ¿qué es lo que a ustedes lo hace diferente de haber nacido en Córdoba Pilar y en el caso Facundo de Tucumán? ¿Arranco Facu? Bueno respondiendo Mario tu pregunta yo me incorporé en el CIPSA el año pasado en noviembre y lo primero que me llamó la atención del equipo es que es una es una pyme digamos es una organización estamos alcanzando los 200 colaboradores es una es una pyme rescata creo los beneficios de una pyme la cercanía entre un directorio y la gente la agilidad en la toma de decisiones rescata los beneficios de una pyme pero piensa en grande y piensa como si fuese una organización multinacional de 10.000 colaboradores piensa y ambiciona también el aspiracional el sueño y el futuro que nos imaginamos es inmenso y nada si me preguntás cómo cómo siento que una organización local alcance este posicionamiento y bueno es un orgullo inmenso para nosotros para todos como equipo es un orgullo es una tranquilidad también porque sentimos y nos hace saber quizás este resultado y todos los resultados generales que tuvimos este año que vamos por buen camino que tenemos mucho aún por aprender y evolucionar pero vamos por un muy buen camino y y nada yo estoy segura que cuando nos internacionalicemos y expandamos que es parte del proyecto vamos a sostener este resultado y lo vamos a mejorar aún aún más porque porque realmente como te decía al principio la cultura es muy es muy fuerte el equipo la gente es un equipo ultra apasionado realmente hace una diferencia siempre decimos con con Walter con el directorio es un equipo que realmente da más y no es una persona o diez personas te puedo hablar de de todo el equipo y nada mucho orgullo mucho orgullo alegría y y nada y es parte también del futuro que estamos visionando para la empresa y para todo el equipo de Cipsa muchas gracias Pilar por compartir Facundo cuéntanos un poco esta receta local identidad yo creo que que va esa palabra quizás resume todo creo que no tiene que ver tanto por ahí con una cuestión de de dónde sos o dónde naciste si realmente una cuestión geográfica asume una cuestión positiva en una medición o una cosa concreta de de cómo se hacen las cosas yo simplemente sí creo que por ahí Argentina tiene su vos decías hace rato algo que me llamaba la atención que es el único país donde empresas locales llegan a participar del ranking del del top 3 y se viene dando por ahí en los últimos años en este ranking yo lo que puedo sacar quizás como una hipótesis no sé permítime pensar así en voz alta es que quizás Argentina como es un contexto tan tan complicado muchas veces a las empresas multinacionales que operan acá les toca limitarlo mucho para la toma de decisiones entonces los ejecutivos los líderes los presupuestos y las cosas quedan muchas veces más allá de que y ojo no tiene que ver con un tema de tamaño creo yo yo sí pienso un poco a diferencia Pilar decía bueno por ahí las multinacionales tienen 10.000 empleados no ojo yo gracias a Dios he tenido oportunidad de conocer multinacionales acá con muy pocos empleados y que funcionan tan acartonadas o tan duras como multinacionales con 100.000 empleados y yo creo que la única diferencia es justamente lo que termino encontrando es que todas ponen muchas trabas o muchas restricciones cuando toca operar en Argentina y no ponen las mismas trabas y las mismas restricciones cuando toca operar en Brasil en Colombia en Perú en Chile mismo no funciona exactamente igual o sea sin duda que se respira una cultura que puede ser parecida sin duda que hay procesos hay protocolos está lleno de eso pero es diferente sinceramente yo creo que pasa por ahí la identidad que te puede dar una empresa local hoy la asumís más rápido por las libertades que generalmente conseguís en ser quien sos vos en el trabajo en el que estás y no estás tan limitado esa es la la interpretación que yo hago por eso digo a modo de hipótesis no tengo no tengo nada nada probado de esto más que mi experiencia y mi mi visión totalmente bueno y dentro de ese modo de hipótesis constanza en el caso de SAP no evidentemente no es una empresa argentina es una empresa digamos que todos conocen que es alemana así que no me equivoco se conoce en Alemania pero ha tenido otra particularidad tal como GEMS y SIPSA lograron en el segundo tercer lugar ustedes lograron en el primer lugar en Chile lograron en el primer lugar en Perú lograron en el primer lugar en Argentina cosa que también es primera vez que una empresa gana y es primero tres lugares en tres países que somos muy parecidos pero que también tenemos sus particularidades y también con una cantidad de empresas diferentes acá en Chile casi llegamos a las 100 empresas participantes entonces con una competencia que también se hace más difícil en cada uno de los países ustedes siguen manteniendo en el caso de Argentina siguieron manteniendo el primer lugar y siguen destacando en otros países ¿crees que eso es algo digamos institucional? ¿hay oportunidades de trabajo más local? ¿ustedes trabajan también a nivel de buenas prácticas a nivel de región? Cuéntanos un poco cuál es la particularidad que ha llevado ese AP a destacar en estos tres países que ha participado Bueno Mario mira yo creo que hay varias cosas varias cosas que confluyen ¿no? para que para que esto suceda en primer lugar hay una voluntad del directorio basado en ¿y se fue Mario? no le dije del directorio a nivel global y un deseo de de hacer cada vez un mejor lugar para trabajar en todos los lugares en los cuales la compañía opera entonces eso es una ya manifestar ese deseo esa intención es esencial para todos los que trabajamos en las subsidiarias de cada país ya sabemos que tenemos un apoyo desde liderazgo a nivel global para buscar estos lugares estos lugares de de buenos espacios para trabajar y por otro lado que tiene todo tiene que ver con todo digamos localmente cuando yo hablo con los equipos digo bueno ¿quién es SAP Argentina? SAP Argentina somos nosotros somos los que hacemos los empleados las personas que estamos trabajando para para SAP Argentina y en este caso somos la gran mayoría bueno hay la gran mayoría argentinos pero si bien hay como 20 nacionalidades también de diferentes personas trabajando justamente porque la diversidad es uno de los ejes centrales para para la compañía ¿no? hace un par de años el liderazgo a nivel global dijo que quería que SAP fuera la empresa más inclusiva de todo el mundo entonces cuando alguien hace afirmaciones tan poderosas tan claras tan contundentes ya el resto de los 100.000 colaboradores que componen a la empresa saben hacia dónde trabajar entonces bueno hay estas dos cosas ¿no? por un lado intención desde el número uno y por otro lado personas que en las diferentes subsidiarias trabajan trabajamos para eso y buscando mantener aquellas cosas que son esenciales y que están dentro de los valores corporativos y que tienen que ver con diversidad tienen que ver con responsabilidad social tienen que ver con buscar ser curiosos y desarrollar nuestras propias carreras nuestras propias vidas tiene que ver con construir puentes entre nosotros porque siempre al final esto pasa también mucho en las empresas sobre todo que son matriciales globales donde uno reporta una línea y si uno tiene una línea y es contratado para hacer un rol determinado pero no tiene un valor corporativo que diga señores en esta empresa nosotros construimos puentes no silos entonces no hay un mandato pero en este caso si lo hay hay un mandato para aquellas personas que trabajan en su rol de construir puentes y no silos entonces hay una hay una serie de cuestiones que volviendo a lo anterior tienen que ver con los valores corporativos super interesante esa última reflexión yo creo que yo he visto organizaciones corporaciones multi multi empresa que por el crecimiento de cada uno de su unidad de negocio se ha enfocado más en crear silo que puente y eso va generando también mucha diferencia en la realidad de esa unidad de negocio porque hacia afuera es solo una organización no es la unidad de negocio la que contrata es la organización madre en este caso también nos llegó una pregunta de Mirko Bombieri que tiene que ver con el caso que comentaba Pilar pero yo creo que ustedes tres deben tener alguna plataforma por lo demás siempre tiene plataformas de reconocimiento o similares que si no tienen plataforma tienen algún programa ¿cómo hacen para que los colaboradores lo utilicen participen se conecten a través de de estas plataformas los protocolos que tienen ¿cómo hacen para movilizar? Si quieres Coti comenzamos contigo suposa es que yo te iba a mencionar esto justamente es una parte esencial de todo el proceso de cómo funciona una organización no el reconocimiento a todos nos gusta que nos reconozcan y en particular en ese apelo que tenemos es un sistema que llamamos Appreciate que básicamente lo que busca es reconocer con una con una nota que diga gracias o con un monto determinado de dinero asociado de puntos relacionados a un esfuerzo extra y cada uno de estos Appreciate que pueden ser una carta de agradecimiento un thank you o diferentes puede ser aplauso celebración diferentes categorías tienen que estar vinculados a un comportamiento corporativo a uno de estos que mencionaba te mantienes curioso construís puentes abrazas las diferencias entonces es importantísimo esto no es simplemente el reconocimiento per se por aquella cosa que hizo la persona o el equipo sino el vínculo con aquello que nos hace únicos o que nos distingue que es esta pasión que tenemos por nuestros valores otra cosa que me parece súper importante es el tema de y lo fomentamos en todas las instancias que podemos en las reuniones trimestrales en las reuniones de equipo siempre que podemos estamos fomentando que las personas reconozcan y esto puede ser un dato no menor es que uno puede reconocer a un par a una persona que le reporta a cualquier individuo de la organización a un jefe entonces y puede cualquiera de estas categorías de Appreciate pueden ir a cualquier a cualquier otro individuo o equipo y esta también es la base para para aquellas personas que puedan o quieran desempeñarse en tareas que no son necesariamente vinculadas al core de su trabajo puedan hacerlo y puedan tener un cierto reconocimiento adicional por aquello que realizaron ahora sí muchas gracias Cody por compartir esto Facundo si querés vamos con lo que están haciendo en Gems yo creo que más que una herramienta en concreto por ahí esta idea de pizarra o el orgullómetro parecía buenísimo está muy bueno nosotros por ahí bueno lo que sea a mí me pasa en la comunicación que últimamente tenemos un grupo de Whatsapp y terminamos tomando decisiones con stickers es rarísimo ya llega un punto donde nos comunicamos con un par de emoji stickers y sale un sticker y mando otro bailando y otro pone un emoji u otra cosa y ya está se decidió y eso es lo que se hizo en una reunión de pronto en dos segundos resumido en Whatsapp pero yo creo que más allá de cualquier herramienta que se yo todas hasta el Microsoft Teams te permite poner entregar medallas te permiten macanas así eso está lindo sin embargo yo creo que si vos tenés la mejor herramienta o las mejores ideas pero querés que eso se haga la primera pregunta es quiénes son los jefes quién es el CEO el gerente general lo usa si no lo usa olvídate no lo usa nadie si no lo usan los que tienen que usarlos al principio son los que tienen que encargarse de dar reconocimiento por el canal que quieren que los use el resto no lo va a usar nadie entonces volviendo a esta idea de las conductas que mencionaba Constanza yo creo que el grado de mayor señority que tengas vos en los equipos y cómo ellos están acostumbrados a darse el reconocimiento y a cómo lo comunican termina generando un efecto cascada al respecto de cómo se usan o de qué forma se transmiten las cosas si querés que se use una determinada herramienta está bien pero lo primero tendrías que estar pensando es si ellos la están usando y si ellos no la usan por qué no quizás de pronto la herramienta no era tan importante y si la herramienta es importante bueno ver la forma en la que lo puedan usar pero también como en todas las cosas lamentablemente en tema de comportamiento humano todo tiene un límite no se puede obligar a que todos usen un mecanismo de reconocimiento lo que sí es importante es que el reconocimiento se haga en la medida apropiada a las personas adecuadas y no por cualquier situación también el exceso de agradecimiento o de reconocimiento cuando en realidad no es necesario genera una situación como que desvaloriza aquí nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a la inflación si vos agradeces o reconoces muchas cosas que no tienen que ser agradecidas o reconocidas de pronto eso que estás reconociendo agradeciendo pierde valor totalmente nosotros sabemos mucho de eso en Argentina no sé si por el reconocimiento pero sí por el dinero entonces eso me parece como fundamental si uno mantiene esa conducta el resto el tema del reconocimiento el resto viene solo la metodología que se aplique está buenísima siempre que sea que sea replicable esa sería la idea totalmente Pilar cuéntanos un poco cómo cómo realizan ustedes ese orgullodromo quiere que ver un poco con lo que con lo que dice Facundo digamos cuando lo pensamos inicialmente al principio pensamos en una herramienta compleja que la gente pudiese subir imágenes y al final decidimos simplificarla al máximo inclusive la forma en la que la promocionamos una decisión la promocionamos desde una comunicación muy simple porque desde un principio quisimos cuidar la genuinidad digamos que realmente es espontánea que es una herramienta que la gente empiece a usar porque le sirve porque le hace sentir bien porque le genera un retorno o por la razón que sea pero que sea genuina por eso creo que le sacamos una en comunicación y después sí la fomentamos un poco desde el área de relaciones humanas cada vez que un líder nos llama y nos dice me gustaría agradecer cómo podría hacerlo y más allá del agradecimiento personal por supuesto y la personalización le sugeríamos le recomendamos que usase el orgullódromo y quizás al principio costó un poquito porque es algo nuevo digamos que sumamos a la cultura también un mecanismo formal de reconocimiento público porque es público y la primera vez que lo usó yo me fui dando cuenta también con el equipo nos íbamos dando cuenta que quien lo usaba lo volvió a usar volvía a registrar su agradecimiento su reconocimiento y hay un líder que la usa y la usa porque tiene que ver con lo que con lo que le genera digamos cuando realmente es sincero como decía Facu digamos el sobreagradecimiento el sobre termina desvalorizando no solamente la herramienta sino la actitud en sí misma ¿no? entonces cuidar la espontaneidad que sea algo que la gente haga porque lo siente son como las premisas digamos de las cuales partimos para implementar esta herramienta y se va usando todavía no la medimos digamos no hay ningún indicador asociado pero vemos observamos que está usando cada vez más y está copado teníamos un cliente en Colombia que ganó dos años y decía el mejor indicador es que la gente lo ocupe después se pueden buscar otros indicadores más duros bueno chicos agradecerles estamos ya cerrando la convocatoria así que han estado unidos desde el inicio de esto y que también tuvieron la amabilidad de grabar el panel previamente que pronto ya vamos a empezar a publicarlo así que con mucho gusto haber compartido con ustedes felicitarlo de nuevo por haber estado dentro del top 3 y felicitar a todas las 20 empresas y las dos empresas se me dé reconocidas y esperamos que vuelvan a participar para el próximo año esperamos también que las organizaciones que tienen la oportunidad de estar en otros países también se puedan seguir midiendo y puedan generar estas aplicaciones regionales y nada esperamos que podamos estar cerrando un muy buen año finalmente pudimos hacer esta medición y con mucha felicidad de las empresas que estuvieron y un agradecimiento fuerte a usted a todos los líderes que nos acompañaron para hacer la medición a todo nuestro equipo también de First Jeff que hizo posible todo esto desde la aplicación en el área de comunicación y en el área también de contacto con las empresas así que un gusto y esperamos vernos en el próximo año que estén muy bien muchas gracias muchas felicidades gracias a todos felicitaciones de nuevo gracias a todos gracias a todos Gracias.